Hay muchísima información tergiversada, con el único fin de seguirme desprestigiando. Bien dicen que la realidad supera la ficción, y es que la vida de Ninel Conde es más dramática que un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Pareciera que le llueve sobre mojado, pero en realidad lo que sucede es que hay polémica tras polémica, hay tanta, a tal punto que pareciera que es planeado todo por ella. Por otra parte, Larry Ramos le miente a la corte. Aquí, en el mundo de la forma, te damos todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Claude Bigman, y la noticia de hoy está que arde. Primero que nada, resulta que Larry tenía que estar en Zoom con la corte de Estados Unidos. ¿Y qué creen? Ante la pantalla no apareció Larry, apareció su abogado con un sorry. Disculpen, pero es que Larry se encuentra de viaje y no pudo asistir hoy. Obviamente, el juez se enojó muchísimo y dijo, bueno, pues que Larry anda de continente en continente buscando una cura para, o una vacuna para una afección respiratoria a nivel mundial, ¿o qué onda? Esto no es un juego. Larry no puede decidir si viene o no viene, si asiste o no asiste. Se le avisó y tiene que estar aquí, es una prioridad. Prioridad, él tiene que ir entendiendo que esto es una prioridad. Y por no estar aquí hoy, pues bueno, va a tener una multa de 3 mil dólares para pagarle a la pérdida de tiempo que hizo al juez, a los abogados y a todas las personas. A Larry no le está importando, Larry no está queriendo dar la cara. Recordemos que él está acusado de fraudes fiscales de millones de dólares, en los cuales también estuvo involucrado, bueno, está involucrada, Alejandra Guzmán y varios inversionistas amigos de ella, empresas multimillonarias. Y por otra parte, está demandado por una paternidad que no quiere dar. Porque él está negando un hijo, del cual ya se dijo, aquí está el ADN, hay pruebas de que él es el papá. Pero, o sea, está demandado por todas partes y lo único que hace es no darle acá. Pero hablando de prioridades, Ninel Conde también estuvo de acá como en Dona Tipo Luna y Miel con Larry, qué viaje, qué beso, qué romance. Y se olvidó de su hijo en todo este tiempo, es lo que dice por ahí Giovanni Medina. Pero regresa, regresa con un buen abogado, que por ahí pues fue el abogado, en este caso de alguien pesadito aquí, en cuanto a comercio de estupefacientes en México. Y él lo que dice es que van a desenmascarar a Giovanni, que hay mucha mentira que ni al caso. Una de las mentiras más recientes es que el hijo de Ninel Conde y Giovanni cumplió años. Y se supone que Giovanni dijo, oh my God, mi hijo estuvo esperando la llamada vía Zoom de su mamá, la cual nunca llegó porque se olvidó de él. Y el abogado dice, no es cierto, jamás nos llegó a un anuncio de parte del juez que se podía hacer eso, porque obviamente Ninel Conde lo habría hecho. Entonces esos son dimes y diretes y Giovanni dio un fuerte tuit. Ahora en el regreso de Ninel Conde. Esto fue lo que dijo. Ya se acordó de su sexta prioridad y viene el show. Ahora sí utiliza la prensa y abusa de ella, pero primero les miente en la cara y las exclusivas las vende. Que deje de esconderse, que responda lo que tiene que responder y no esta farsa. Tonto es el que cree que el pueblo es tonto. ¿Cómo ves? No se lo mandó a decir. Al final Giovanni está diciendo que solamente vino Ninel Conde a volver a pelear a su hijo ante el tribunal como una cortina de humo para tapar todo lo que está pasando con su novio Larry, que en realidad no es su hijo quien le importa, lo que le importa es Larry. Por ahí le dijeron, cuando fue, quisieron como hacerle entrevistas y le preguntaron qué onda con tu hijo y esas respuestas sí las dio y que solo Dios sabe. Incluso le llegaron a preguntar, oye, ¿crees que tú puedes ganar esto así como Marlene de Sousa? Ninel Conde dijo, solo Dios sabe, esperemos que sí, Dios es un Dios justo y siempre mete a Dios, ¿no? Pero por otra parte, le preguntaban de Larry, oye, ¿qué onda con Larry? Que ayer estuvo en la corte, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces Ninel Conde, pues solo quería ser un clon porque él durmió conmigo. Y nunca estaba de viaje. Se explica. Y bueno, que le preguntaron más cosas de las cuales no respondió, no quiere hablar nada de lo de Larry. Entonces, nos da a entender que probablemente sí es una cortina de humo esto del hijo, pero ¿quién sabe? Al final es una madre, ¿saben? Es como, ay, ¿a quién le creemos, amigos? ¿A quién le creen ustedes? Finalmente Giovanni publicó en una de sus historias de Instagram, ¿ustedes le creen? Yo tampoco. Haciendo y dando a entender que todo esto, por parte de mi mail, es una farsa. ¿Tú qué piensas de esto? Déjame tus comentarios. ¿A quién le creemos? ¿A quién le crees tú? También no olvides seguirnos en nuestro Facebook como El Muro de la Fama y aquí en YouTube. Suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros que entiendan de qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama y nos vemos en otro video.